¿Qué es el proyecto económico para la Argentina? Y por detrás de los anuncios y la propaganda del propio gobierno, lo que se encuentra es un programa económico de neto corte neoliberal, que no tiene nada de nuevo, nada de argentino ni siquiera, porque si uno enumera medidas como apertura de la economía, especulación financiera, salida de capitales muy fuerte, devaluación, caída del salario real, y bueno, los resultados son desindustrialización, desempleo y obviamente caída de los salarios. Esto es lo que estamos sufriendo en todo el país y que no es una casualidad porque las medidas neoliberales traen esto. No, esas son otras de las mentiras que han poblado este debate. Nosotros, si es por el tema del mínimo no imponible, ocho veces en nuestro gobierno cambiamos el mínimo no imponible, pero siempre respetando un parámetro que es justamente el que marcamos que se ha desvirtuado completamente. Nosotros siempre apuntamos a que ese impuesto se pague, a diferencia de Macri que prometió sacarlo, quitarlo y que no se pague, pero que lo pague una porción de los trabajadores registrados. En particular, siempre logramos que aproximadamente el 10% de los trabajadores en blanco pagaran el impuesto, más o menos un millón de personas. Así era cuando se fue Cristina, un millón de personas pagaba. Hoy Macri, con su propuesta de terminar con el impuesto, lo duplicó, más o menos dos millones pagaron. Entonces, ante esa situación, nuestro proyecto dice lo que hicimos en nuestros años, mantener en un millón aproximadamente. Yo no descarto que todos aquellos que son oposición del gobierno de Macri decían hacerlo plenamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una vez que se identifica que este es un gobierno de determinada orientación económica y que está teniendo estos resultados sobre las mayorías que nosotros representamos, lo que es el peronismo en general representa, los trabajadores, los jubilados, las clases medias, los pequeños comerciantes. Y bueno, ese parámetro es nuestro parámetro de unidad. Si nosotros nos ponemos efectivamente a hacer oposición de Macri y a representar a los sectores más vulnerables, a las grandes mayorías, la unidad va a venir de suyo. Yo creo que el gobernador de Salta tiene que fijar su posición con respecto al gobierno, más claramente. Nosotros la hemos fijado y somos una oposición que no que pone palos en la rueda, sino que deplora y de alguna manera intenta impedir que las políticas muy nocivas para nuestro país se apliquen. En el Parlamento es claro, nos dijeron que los buitres eran para atraer inversiones y era para endeudarnos un montón, no ha venido una sola inversión. La reparación histórica va a solucionar la vida de los jubilados y tenemos que al revés, que los jubilados han perdido poder adquisitivo. Y así con cada una de las leyes que votaron, los que votaron a favor acompañando al gobierno para ayudarlo, no han ayudado a la gente, ayudaron al gobierno y no a la gente. Nosotros queremos ayudar a la gente y ahí estamos esperando a todos los compañeros, obviamente, que tomen esa tesitura. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!